Hola, ¿qué tal? Hace como un mes Arturo Peniche le preguntaba a Roberto que si quería ser su abridor en un showcase que iba a llevar a cabo en la Ciudad de México. Así es que pues planeándolo bien, con un mes de antelación, Roberto tuvo la fecha libre y nos decidimos y allá vamos para la capital. Todo transcurrió de una manera bastante fluida, muy tranquila y el lugar se llama Centro Cultural Coyoacán de Yabú Night Hall. Está muy en su apogeo en la actualidad. Aquí estamos viendo un poquito del ensayo y sobre todo la logística de cómo iba a posicionarse Roberto con su show para obviamente no estorbar lo que después vendría siendo el show de Arturo Peniche. Aquí estamos viendo todavía los lugares, todavía con las sillas arriba de la mesa, ¿verdad? Están en los preparativos, en los ensayos, la iluminación, el sonido, la música, el check sound, todo es sound check, perdón. Y miren, les quería comentar que para ir al baño, eso sí que es un relajo. Aquí me tienen a mí vestida de la ficha amarilla de Parchís porque venía yo muy cómoda en el viaje. Y el baño está muy grande, también se los quería mostrar para que conozcan el Centro Cultural Coyoacán de Yabú. Este es el lobby, está muy grande, muy padre. Se están presentando, por cierto, aquí un espectáculo de drags, muy exitoso. Pero pues en esta ocasión estuvo Arturo Peniche con Roberto de Llano. Pero les quería grabar la evidencia de que para ir al baño se tenían que subir o bajar muchísimas escaleras. Si uno está sentado hasta el final de las butacas del foro, porque está así como en desnivel, imagínate si tú ya tienes muchas copas encima y te urge ir al baño, tienes que bajar muchas escaleras. Ese tramo que vimos primero y luego das la vuelta, sigues subiendo escaleras y luego pues te metes a donde está tu asiento. Y si te quedó muy arriba y muy apretado, pues ve tomando tus precauciones. Sí, está un poquito incómodo. Además, nada más hay dos camerinos muy chiquititos. Aquí ya estoy cambiada, ya no soy la ficha amarilla de Parchís. Ya estoy en la cabina con mis compañeros de máster para poner las pistas del show de Roberto. Recuerden que soy la DJ del show. Así es que pues este era mi lugar en este momento. Y aquí estamos esperando ya que la gente comience a entrar a sus lugares. Pero antes, fíjense que se encontraron muchas personalidades en el evento. Ahorita les platico quiénes son. Esta es la rueda de prensa que se organizó para que Arturo hablara de su nuevo programa que va a tener. Muy, muy padre. Ahorita vamos a ver un avance en sus cortos. Y obviamente ya saben que en vez de preguntarle de su show que se iba a presentar o de su nuevo programa, estuvieron preguntándole de sus asuntos personales, lo cual pues no le gustó, pero contestó de una manera muy amable. Aquí tenemos ya el show del clon de los artistas, Roberto de Llano, con su presentación de Nelson Nair. Solamente iban a ser 20 minutos de show. Así es que además se pudieron presentar cuatro personajes, pero con eso tuvo para ganarse a la audiencia que estuvo muerta de risa. Igual que mis compañeros, estaban disfrutando muchísimo de este espectáculo del show. Como nunca había visto a Roberto, se les hizo muy original. Y ahorita van a oír lo que comentaban con el personaje de Món Laferte. Pero la gente estaba muy divertida. Aquí con Alejandra Guzmán, que también es un personaje que de verdad rompe hielo, rompe expectativas y cautiva bastante. ¡Los amigos divertidos! Gracias. Y aquí está la entrada de Arturo Beninche con su primera canción. La verdad es que sí nos dejó sorprendidos con estas novedades que trae de su propio programa que él mismo está produciendo, por cierto. Y como les mencionaba, dentro de la audiencia se encontraban algunas personalidades famosos arreglistas, compositores, estaba Gibran, estaba también Carlos Macías, Jesús Monarres y como lo pueden ver aquí, está cantando porque como invitados tuvo a Gabriel Solís, que es hijo de Javier Solís y José Julián, al cual tuve la oportunidad de entrevistar cuando era un niño dos o tres veces allí en Televisa León. Y pues siempre nos lo encontramos ahora en este círculo de amigos. Y qué bonito toca el sax este músico. Que por cierto, todos los músicos miren de dónde son. Un fuerte aplauso por esta gran banda guanajuatense. Gracias. Buenas noches. Sí, son de Guanajuato. También estuvo Karime Lozano, la actriz. Estaba también la Gaby, la esposa de Arturo Beninche, con su hijo Brando y su esposa Cristal. Y miren aquí, luego ya nos tocó disfrutar del espectáculo. Y ya está. Y ya está.